Másivo Másivo Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa con tela, cántala suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, que. Mano arriba, nada en la escena, si alguien mande la mano en la escena, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo. Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma No está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Es que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Man arriba no la de Su, 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 su Se que mata la mano, se espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo De barita fuerte en la esquina Y aquí parlemos sin así Todos llegarán por el ritmo Porque eres tú No está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Y el resto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente Pa bailar el fremio Pa bailar el fremio No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Suma Ma, 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 ma Standin' tall, make em tumble when that max bit Bitch, I'm a gangsta, I just took off on some rap shit I got pain in my heart, I told you a hundred times But there's money, 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 money on my mind Put a beam on the glizzy, don't get caught between the lines Last nigga we got busy, I don't got hit between the eyes Put my problems in the backwood and put it in the sky Hit your mans in this backwood, put it in the sky I was taught to love my brothers and they hate the other side Hate the other side, hate the other side Hate the other side, hate the other side Couldn't give a fuck about it, bitch, got too much money on my mind Shit I heard, they was lookin' for me, I'm not out of front Everybody that don't work, got nothin' to lose, bitch, they gon' rise So I'm a uncle in the grave, got my tears to my eyes But I ain't gon' lie, I doubt me through this shit too many times My hearts are tryna recover from pain all my life I've really been to hell and back a couple hundred times Couple hundred times, read between the lines I'm still tryin', I'm still tryin' to get by I still got memories that lay deep inside Creepin' up on my mind It's fuckin' up, I got pain in my heart, I told you a hundred times But there's money, 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 money on my mind Put a beam on the glizzy, don't get caught between the lines Last nigga, we got busy, I'm got hit between the eyes Put my problems in the backwood and put it in the sky Hit your mans in this backwood, put it in the sky I was taught to love my brothers and they hate the other side Hate the other side, hate the other side 1-0, наконец-то открывается счет в сегодняшнем матче 2-0, наконец-то открывается счет 2-0, наконец-то открывается счет 2-0, наконец-то открывается счет 2-0, наконец-то открывается счет 3-0, наконец-то открывается счет 3-0, наконец-то открывается счет 3-0, наконец-то открывается счет 3-0, наконец-то открывается счет 4-0, наконец-то открывается счет 4-0, наконец-то открывается 4-0, наконец-то открывается